¡Hola chuladitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. Pues ¿qué creen? Andamos de antojo de un postre fácil, fresco, cremosito y para ello este delicioso postre el más fácil del mundo con solo dos ingredientes. Acompáñenme, les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 sobres de gelatina del sabor que tú prefieras. Yo estoy eligiendo de fresa y cada uno es para preparar en un litro de agua, solo que en esta ocasión lo vamos a preparar cada uno en 2 tazas y media de agua que serían 600 mililitros. Así que vamos a utilizar un total de 7 tazas y media de agua. Y necesitamos un litro de yogur del sabor que tú prefieras. Te recomiendo que elijas el sabor del mismo que vayan a ser las gelatinas. En mi caso, gelatina de fresa, yogur de fresa. Aparte vamos a necesitar 3 recipientes que sean amplios para poner en cada uno de ellos uno de los sobres de gelatina. Y vamos a necesitar un poquito de aceite para engrasar cada uno de estos recipientes. No te preocupes, es únicamente para un fácil desmoldado, no le cambia el sabor en absoluto. Una servilleta de papel para poder untar el aceite. Y también necesitamos vasitos en caso de que lo quieras presentar en individual. Yo estoy usando estos que son del número 7. Comenzamos engrasando los moldes. Recuerda que pueden ser en cualquiera que tengas en casa, pero que sea amplio. Yo estoy usando por ejemplo este que es de 20 por 20 centímetros. Vamos a colocar en un recipiente una taza de agua que debe estar bien caliente. Lo puedes hacer en el horno de microondas o en la estufa. Agregamos uno de los sobrecitos de gelatina y lo diluimos muy bien. Nos aseguramos que quede bien integrada y después ponemos la taza y media de agua que nos falta, pero esta debe estar fría. Mezclamos nuevamente muy bien a que quede bien integrada y después la llevamos al recipiente que ya tenemos engrasada. Y así le seguimos haciendo con el resto. Una vez listas, las tapamos con una tapadera o con plástico y las llevamos al refrigerador por 3 horas o hasta que cuajen perfectamente. Pasadas las 3 horas dentro del refrigerador, las sacamos y es momento de desmoldarlas, pero primero las vamos a partir en cubos pequeños. Únicamente vamos a hacer esto. Ya que la tenemos partida, con una palita hacemos esto. Y así la hacemos con las otras 2 gelatinas. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio el litro de yogur. Y es cuestión de gustos este siguiente paso. Le puedes agregar una cucharadita de esencia de vainilla para darle un sabor diferente. Recuerden que si no la quieren poner, pueden no omitirla. Y la mezclamos muy bien. Si no le vas a agregar la vainilla, de cualquier forma hay que batirlo un poquito. Por si tuviera algún grumo, se integre bien. Y ahora simplemente agregamos la gelatina en cubos y después mezclamos. Al mezclarla lo vamos a hacer con mucho cuidado para no batir demasiado. Vamos a arruinar la gelatina. Una vez bien integrada, la vamos a poner en los vasitos. En total rindió para 11 piezas en vasitos de 7 onzas. Aunque lo pueden hacer en cualquier vasito que tengan o molde. O lo pueden dejar en el recipiente grande y irlo sirviendo poco a poco. Así como está, ya está listo para disfrutarse. Pero también lo puedes decorar si es de tu agrado. Yo sí lo voy a decorar. Para ello voy a necesitar 3 fresas que partí en cuartos. Recuerden que para eso deben estar bien lavadas y desinfectadas. Y voy a poner crema chantilly. Esta ya la venden así. Me preguntan en algunos países cómo la encuentran. Siempre hay crema batida de alguna u otra marca. Si en caso que no puedan conseguir de esta que ya está batida, pueden conseguir nata para montar o crema para batir y montarla. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de cómo se monta y es muy fácil. Vamos a poner en una manga pastelera o bien en una bolsa de plástico a la cual le vamos a hacer un hoyito en la puntita, el medio litro de crema chantilly. Y voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Pues ya vieron que fácil es preparar este delicioso postre el más fácil del mundo con solo 2 ingredientes. Recuerden que la decoración es opcional, su sabor es espectacular. Recuerda que lo puedes hacer del sabor que sea de tu elección. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas viquísimas como este delicioso postre. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Antojo cumplido. Esto está buenísimo. Pongan manos a la hora porque yo estoy segura que les va a fascinar. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Los quiero un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!